Es una gran satisfacción hacer uso de la palabra para expresar mis más cordiales y afectuosos saludos de bienvenida a tan distinguidas visitas que nos acompañan en este acto tan significativo para nosotros. Hoy queremos manifestar un reconocimiento a nuestras autoridades municipales encabezadas por el ingeniero Pablo Alberto González León, por su preocupación por esta comunidad. Que a lo largo de esta administración se han atendido nuestras necesidades. Hoy precisamente gracias a la gestión del ingeniero Pablo Alberto González León recibimos unas obras que vienen a proporcionar tanto bien a nuestra comunidad. Por eso reconocemos y agradecemos el esfuerzo de nuestras autoridades municipales porque el trabajo constante y las acciones dignificantes que en nuestra comunidad han sido notables y han dejado constancia de un verdadero compromiso, de un nombre con palabra y promesas cumplidas. Gracias, gracias, ingeniero Pablo Alberto González León, sean todos bienvenidos. Gracias, ingeniero Pablo Alberto González León, presidente municipal de esta ciudad presente, sean todos bienvenidos en este día. Damos gracias a Dios por este conjunto de buenas voluntades que Dios nos ha mandado. Es por eso que quiero agradecer en nombre de todos los colonos que han sido beneficiados con obras diferentes y prioritarias para las comunidades. Damos gracias con el debido respeto a los tres niveles de gobierno, al presidente de México, Enrique Peña Nieto, al gobernador del estado de Tamaulipas, Egidio Torres Cantú, y al presidente, nuestro querido presidente municipal, Pablo González León. Pedimos a Dios, pedimos a Dios que vivan los buenos gobernantes para que sigan moviendo a México. A todos, muy buenas gracias y que Dios los bendiga. Muy buenos días, queridas y queridos amigos, saludo con gusto a todos los colonos y colonos de este importante sector. Saludo a mis compañeros síndicos y regidores, muchas gracias por todo el apoyo y todo el respaldo para hacer este tipo de obras. Agradezco a la directora Leticia Vera Ramírez, presidenta del Comité de Obra del Desayunador. Gracias por sus palabras de bienvenida. A sí mismo a la señora Tomasa Valle Cruz, presidenta del Comité de la Pavimentación Asfáltica. A sí mismo a la señora Josefina Martínez Paz. Gracias por sus palabras de bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros y apoyarnos con estos importantes comités. Agradezco también a los medios de comunicación, a los funcionarios municipales, estatales y federales que nos acompañan. Bien, pues brevemente decirles que venimos muy contentos a, ahora sí que a cortar el listón, a dar la última supervisión y el arranque de estas importantes obras que hoy se concluyen, como es la pavimentación asfáltica con una inversión de casi un millón y medio de pesos, donde se ven beneficiados más de 300 habitantes, que tiene que ver con un compromiso que hicimos con la ciudadanía, que son accesos dignos a las escuelas. Estamos viendo que este tipo de obras benefician a los alumnos, a las alumnas, y es el compromiso que tenemos fuerte con la educación. Por eso seguiremos impulsando este tipo de acciones que tienen que ver con los accesos dignos a las escuelas, que nuestras niñas, que nuestros niños estén mejor, porque sabemos que son el futuro del Mante, el futuro de Tamaulipas y el futuro de México. Y si seguimos impulsando este tipo de acciones, vamos a tener mejores ciudadanos que tanta falta nos hacen. Y estoy seguro que si trabajamos de la mano sociedad y gobierno, es como podemos salir adelante, todos, todos trabajando en equipo. Asimismo, el comedor escolar, con una inversión de casi 400 mil pesos, que también ahorita estaremos ahí supervisándolo e inaugurándolo, porque también es algo que va a beneficiar a este importante instituto escolar. Quiero felicitarlos porque sabemos que se han ganado el prestigio, se han ganado esa buena opinión de todos los colonos de este sector, porque es un kinder, es una escuela de primera calidad. Enhorabuena, muchas felicidades, maestra, por ese gran trabajo que están haciendo. Yo pido un aplauso. Así mismo, otro de los compromisos es abatir el rezago social. En esta importante obra también, integral, donde se concluyó dormitorios, baños, con una inversión de casi 1 millón 300 mil pesos también en esta colonia, donde, bueno, ese es el parte, es lo que queremos seguir abatiendo el rezago social, es el compromiso que hicimos y lo seguiremos cumpliendo el P de la letra. Quiero recalcarles también que día con día trabajamos en equipo, sociedad, gobierno, cabildo, trabajando en equipo con nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, con nuestro gobernador, el ingeniero Ejido Torrecantú, un servidor, para cumplir los compromisos que hicimos con todos ustedes. Sabemos que hace algunos meses, por aquí anduvimos caminando, haciendo compromisos con todos ustedes, les recalco que seguimos esforzándonos al máximo para cumplir con todos ellos. Y decirles que este 2015 estoy seguro que será un gran año para el Mante, porque así estamos trabajando y porque vienen obras muy importantes que darán continuidad a este desarrollo de este querido Mante de todos nosotros. Muchas gracias, gracias por el recibimiento, que Dios los bendiga a todos. Gracias.